Se va construyendo a sí mismo, aunque tiene una playa de profesores, de mentores y de tutores. Es el pupilo, es el becario de Franco, pero por otra parte está el gen Borbón, la escuela de Franco, el gen Borbón, y siempre lo se hace a sí mismo. Ese es uno de los precios del trono, la soledad, la autofactura, esa artesanía de sí mismo, donde también influye mucho, a partir de un momento influye una mujer, que es Sofía, a principio está un poco despistado de lo que tiene que hacer cuando es niño, cuando es adolescente, pero va a ir madurando, se va engañando, se va curtiendo, echando más conchas que un galápago para protegerse de los caimanes al acecho que hay en este país, y que él tiene enemigos por todas partes, y también en el ámbito de su padre, de Don Juan. El libro esencialmente una historia política, de alto voltaje político, entonces está el sometimiento a Washington, a los intereses internacionales. El verdadero padrino de Juan Carlos, y a quien se le tiene que pagar el precio del trono, no es a un Franco cuando ha muerto, sino a un Washington, Estados Unidos, América, que son los que siguen imperando. Un hombre que tiene que recuperar un trono perdido, eso para la monarquía es importante, porque es la sede, desde donde ellos ejercen. De modo, no lo usurpa, sino que lo confisca el general Franco, no lo usa, pero lo confisca, lo retiene, y no se lo entrega al legítimo titular, que es Don Juan. En unas relaciones que nunca son fáciles, ni claras, ni muy claras, por ejemplo, con Carrero Blanco, sabe que Carrero es un tipo duro, Carrero Blanco es un tipo ultra, anti-todo, anti-liberal, anti-democrata, anti-monarquía, no, anti-monarquía no, anti-masonería, anti-judería, anti-todo, pero apuntala a Juan Carlos, o sea que dentro de la pasarela de príncipes y de posibles sucesores, él apuntala a Juan Carlos, lo apoya y lo respalda. Entonces Juan Carlos confía en Carrero, con quien no tiene una sintonía humana, no tiene amistad, no tiene un gran diálogo, pero sabe que ese es un hombre legal, y que puede, que es poderoso, y tiene que confiar en él, tiene que confiar en una serie de personas que son muy del régimen de Franco. Él sabe que no puede contar dentro lo que quiere hacer en el futuro, le interesa que sepan fuera qué es lo que él quiere hacer, porque es fuera donde le van a dar patrocinio. Entonces, por ejemplo, Burrabe, que es un periodista de la CIA, para entendernos, cuando él lo necesita, Nueva York lo envía, o Washington lo envía, y él hace las declaraciones que sabe que allí van a agradar. En Francia, pues, Poindy, o, bueno, Life, otras revistas, el Times, el Hacen Hombre del Año, etc. Tiene una serie de guiños y complicidades con la prensa exterior, también con la alemana, pero sobre todo con Francia y Estados Unidos. Tenía relación muy, muy, muy frecuente con el embajador americano, con el embajador británico, y les iba contando cómo iban sus relaciones con Franco, con los demás, qué expectativas había, qué pensaba él hacer, cómo iba a desmontar el sistema desde arriba, etc. Siempre confiando en la opinión pública exterior. Hay un momento en que Franco le dice, Alteza, hay cosas que se pueden decir fuera, pero no se deben decir dentro. El modelo de transición nuestro se ha podido hacer lo que estaba el rey. O sea, que a lo mejor con una persona de partido no se hubiese podido hacer. Es decir, un presidente de república de la derecha o de la izquierda hubiesen recelado a los otros. Ese rey imparcial que reina, pero no gobierna, que solo arbitra, es una figura que se respeta afuera. Y luego, en las gestiones de Estado, él tiene el toque, el empaque, la magia de ser rey. Y dónde va, eso lo tienen mucho los borbones, porque saben de dónde vienen. Y por supuesto, para el Sarkozy, ha visto pasar a tantos presidentes de la república francesa, a tantos presidentes americanos, que es como miscelánea. Yo en el libro de La Reina decía, hoy vamos a hablar de presidentes americanos. Bueno, mira, yo he conocido, he sido recibida por, o he recibido a, y empezaba desde Eisenhower, empezaba a enumerar, incluso se podía olvidar alguno. Ah, sí, es verdad, que vino. Ah, es verdad, que fuimos. Es decir, hay una relativización de esos primeros jefes de Estado, que luego, que duran siete años. La monarquía tiene que ser ejemplar, intachable. Entonces, si hay alguna cosa, alguna sombra, sea un divorcio, sea unos rumores, sea una crítica a la forma de vestir de un miembro de la familia, o a unas actuaciones financieras, pues todo eso puede empañar la figura del rey. La gente dice, un momento, yo esto lo estoy costeando, y quiero que me dé prestigio, que me represente, que me represente de un modo inmaculado. O sea, que en Rusia prácticamente sean rey, ¿no? Entonces, eso lo quiero intachable, lo quiero en una urna, en un fanal, improfanable. Entonces, la familia real, la casa real, la institución monárquica, la corona. Ah, de poner en marcha inmediatamente unos mecanismos de protección. Los jóvenes, que saben que sus padres no han podido decir nada, ellos tienen, no este escapismo, sino esta rebeldía, esta liberación, es decir, yo me quito la camiseta, yo digo lo que opino. No pasa nada, nadie viene a detenerme. Porque, claro, también la monarquía en democracia, tampoco puede estar poniendo multas, ¿no? Lo intentó cuando la revista Jueves, cuando en algunos casos, y se volvió en contra. Entonces, saben que no deben recurrir a esto, ¿no? A censurar al periodista o al crítico. Luego está algo que es la red, que eso es incontenible, ¿no? Es incensurable, ¿no? No se ha explicado, y es la falta de marketing que tiene la corona, no explica para qué sirve la rentabilidad. El zapatero ha sido recibido por Obama, que le había hecho desprecios, ¿no? O se va a acercar a saludarle. Y eso ha costado, ¿qué? Pues que a lo mejor el rey, sin a lo mejor que el rey, te telefoné a Obama, digo, oye, estoy en Sittal, no Obama, perdón, a Bush, estoy en Sittal, estamos la reina y yo, y se van allí al racho Crawford, y allí de lo que se habla no es de misiles, ni de ventas de armas, nada, se dice, yo necesito que tú recibas al presidente Zapatero. Porque en España está muy humillado, muy vejado, muy castigado por la prensa, acaba de empezar a gobernar y necesita esta calicia presidencial de Flash. Hubo que explicarles todo, y paso a paso, a medida que se hacía la Constitución, qué importancia tenía este artículo, este otro, qué es lo que se estaba negociando, la crónica política era muy pedagógica, era un marketing, estábamos haciendo que se desease el consenso, había gente que no quería dialogar, había todavía mucho falangismo, mucho fascismo en este país, que no quería dialogar con nadie. Entonces, hay que hacer también marketing, explicación, pedagogía, lo que estoy diciendo no degrada al diálogo, no degrada a la democracia, no degrada a las instituciones, tampoco degrada a la monarquía, pero no que lo hagamos nosotros, lo tienen que hacer ellos. La monarquía tiene que mostrarse por sí misma. La generación de Felipe de Borbón y los más jóvenes, es decir, creo que está claro que el apoyo de los mayores lo va a tener. La posible discusión, la posible polémica, esa que está insonorizada, es en la juventud. Entonces, esa juventud tiene que auscultarla. El príncipe Felipe, la princesa de Asturias, es el cometido de ellos, saber cómo respira, ver el poro. Pero bueno, es apasionante. Es periodismo de investigación en estado puro. Y a mí me ha gustado mucho y si Dios quiere, seguiré con ello.